Mi nombre es Marcos Berrios, soy piloto de prueba para la Fuerza Aérea y candidato de astronauta de 2021. Yo me crié en Guaynabo, Puerto Rico y criándome en Puerto Rico era mucho tiempo con la familia, mucho tiempo comiendo comida criolla puertorriqueña, en la escuela pasaba mucho tiempo jugando en los deportes y estudiando matemáticas. Yo decidí ser astronauta cuando era bien chiquito. Cuando era chiquito me inspiraba a ver fotos de las estrellas, fotos de otros planetas y quería viajar hacia esos lugares. El proceso de selección fue un proceso bien largo. Todo comenzó con una solicitación en internet que básicamente tenías que poner tu resumen y algunas referencias. Y después de ahí era mucho tiempo esperando recibir esa llamada de llegar a la NASA para la entrevista en persona. Y las entrevistas consistieron de entrevistar en persona con los diferentes astronautas. También consistió de muchos exámenes médicos y de muchas actividades individuales y en grupo. Mi maestra favorita era mi mamá. Mi mamá era maestra de matemáticas en La High, en la escuela superior donde yo estudiaba en Puerto Rico. Y ella me enseñó, fue mi maestra de séptimo grado. Y pues de ahí yo creo que comenzó mi amor de las matemáticas y de la ciencia. Yo creo que me siento un poco de todo. Me siento bien emocionado. También estoy bien nervioso, ansioso. Pero te digo que ahora mismo no quiero estar haciendo otra cosa. A mí me encantaría poder volar un helicóptero en la Marte, como lo está haciendo ahora mismo el helicóptero Ingenuity. ¿Y por qué? Porque los helicópteros son lo máximo. Yo le diría a los jóvenes que sigan su pasión, pero que sigan su pasión con humildad y con disciplina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!